Hablamos ahora del envejecimiento saludable que se impone para la población mayor con una cartera de servicios domiciliarios y de atención en residencias que mejoran la calidad de vida y la longevidad. En Cartagena se abre hasta el domingo una feria dedicada a este colectivo. Si tiene más de 60 años, venga a la Plaza de España de Cartagena porque hay actividades sin límites. Mañana, por ejemplo, tendrá lugar la Ruta de las Cinco Colinas, Hación Saludable de Baja Intensidad. Pero aún así, aunque con el mascaposo y todo, yo sigo haciendo las sendas con esta asociación que estamos ya desde, bueno, los años que estamos con ellos, cuánto no lo sé decir, pero casi 20. Además de clubes de senderismo que ayudan a conocer el perfil costero de la región, hay otros que todo el año también mantienen los cerebros en marcha en actividades tradicionales. La otra cara de la mayoría de edad también tiene sus asociaciones, desde las que luchan contra la soledad como las que se empeñan en la solidaridad. Mañana, el Banco de Alimentos, junto con 30 instituciones, tira de los jóvenes para una gran recogida en Cartagena. Dalo porque lo recoja quien lo recoja, va a ir a parar al Banco de Alimentos, que después nosotros, para ese perfil de las personas mayores que antes estábamos comentando. Todo el sector sociosanitario tiene su mostrador entre la cincuentena de participantes, entre ellos el IES Mediterráneo, que en su formación profesional incluye la animación, hoy con poemas de Antonio Machado. No hay camino, sino estelas en la mar.